Buenas tardes a todos muchachos, hoy andamos super contentos va Nancy porque las cosas pues están saliendo de maravilla va, y con la ayuda de Diosito va mucha y de las personas que también nos apoyan pues hay grandes noticias va, pero ahí conforme vayan viendo los videos se van a enterar de por qué estamos felices va Nancy y estoy pendiente en Guichapín. Bueno Nancy, hoy venimos a visitar a Don Clemente de parte de Betty de Houston, traemos una remesa de 200 quetzales, aparte de eso quiero agradecer a la suscriptora que se puso en contacto al número de teléfono de Guichapín al 54 70 89 55, gracias por haberme dado esa información tan importante de esa jornada de proctología en antigua Guatemala que nosotros pues ya le brindamos los números de teléfono a Doña Soyla y a Don Clemente para que ellos pidieran información, ayer nos llamaron diciéndonos la información pero vamos a dejar que ellos nos lo digan públicamente pero agradecerle a todos ustedes porque siempre en sus comentarios como siempre lo hemos dicho son tan productivos a veces hasta se toman su tiempo tan valioso de escribirnos al whatsapp para darnos alguna información y así puede poder beneficiar a nuestros casos verdad en esta ocasión pues estamos esperando a ver qué nos dicen ellos y si fuera posible que Don Clemente pues se le hiciera la cirugía en esa jornada verdad si fuera así sería una gran ventaja para él porque posiblemente pues con lo que ya tenga reunido se podría lograr esto verdad entonces vamos a vamos a entrar allá con Don Clemente para que él nos explique y agradecerle nuevamente a la suscriptora que me dio esta valiosa información en whatsapp sí mucha es importante como dijo alguien va a tirar información en las redes sociales ya que por medio de las noticias pues llega otra noticia y nos abrieron de esa nos brindaron información de esa jornada verdad que es para es para cualquier persona van a decir que tenga esto es en donde en antigua guatemala es una jornada de proctología es es para ver los problemas de colon de recto llano también entonces son jornadas que no son tan común acá en guatemala de que las realicen y es de aprovecharlas la verdad de que es de aprovechar ese momento porque es un son exámenes muy caros los que los que conllevan a esto verdad entonces es de aprovechar estas jornadas bueno mucha vamos a ver que eligieron a Clemente porque ya se comunicaron con esas personas y pues esperemos en dios que sean buenas noticias porque lastimosamente todavía no hemos llegado a la meta verdad no nos falta bastante la última vez hicimos cuenta de como tres mil seiscientos y estos doscientos son como tres mil ochocientos más de la mitad y si ustedes se van a colaborar con Clemente pues ahí están los números call center cucha pi 24 7 todo el día mucha toda la noche y toda la madrugada así que ya saben así que acompáñennos a ver cómo funcionó Clemente y a ver qué pasa buenas tardes yo soy la ¿quién es el que tiene la información doña Zoyla o usted? para que ustedes nos hagan el favor de informarle acá a los suscriptores qué fue lo que ustedes les dijeron cuando llamaron ¿ella? ella yo soy la ella yo soy la ella cuéntenos aquí ¿cómo están? bien gracias buenas tardes si yo llamé y me contestaron dos señoritas pero la segunda señorita me dijo que lo iban a atender el jueves de la otra semana a las doce pero hay que llegar tipo 10 9 porque dice que dan números como llega mucha gente ah entonces si hay que madrugada siento que hay que madrugada si porque si dan números nosotros hemos ido allá y a las dos de la mañana voy haciendo yo cola para agarrar números ya soy tan temprano no le dijeron no solo me dijeron que tipo 10 más o menos estuviéramos ahí porque si era bastante gente y a las doce es que empiezo a atender el doctor entonces tal vez a las 10 van a dar los números pues pero sería irnos de aquí a las que? 6 de la mañana o antes por si hay tráfico ¿cuánto tiempo hace? las 5 de 3 a 4 horas dependiendo del tráfico y que el carro no molesta no te entras no yo no sé ustedes son los que deciden mira pues mamá yo para que no no tengo un número muy muy ajá porque fíjense que nosotros hemos ido allá a Banancio y hemos ido y como le digo yo me he levantado a las 2 de la mañana a hacer cola cola nada más para agarrar números porque los números los dan hasta las 6 de la mañana a las 6 a las 6 de la mañana y empiezan a atender a las 8 de la mañana y hay bastante gente ay dios mamá a las 7 bueno cuando yo fui ya a las 7 podía uno entrar a sentarse allá ajá pero o sea que yo ya les conté verá que allá me operaron de la próstata ajá y gracias a dios pues salí muy bien de la operación y funciona bien mis aparatos de coger y son buenos si si tratan bien a las personas ahí verdad con mucho cariño y respeto si yo creo que por eso es la afluencia grande de personas si porque yo creo que es de todos los días que atienden en ese hospital y así es el gentío siempre señores hemos ido un par de veces por eso le dijimos que averiguaran si no había que madrugar porque por lo que tenemos que entendido porque hay que madrugar a mi me dijo como le digo a la señorita que me atendió me dijo que tipo estuviéramos como 10 ahí porque a las 12 llega el médico que puede ver bueno nos vamos a poner de acuerdo fuera de cámara pero que más le dijeron mamita no tiene que llevar hay que llevar todos los exámenes sí porque yo le comenté a la señorita que me atendió que él ya se había hecho una colonoscopía y la iba a llevar va para que ya fuera como más fácil pasar a la cirugía va está bien me dijo traigas tus exámenes vamos a verlos porque todos los médicos es el que tiene que evaluar y él va a decidir si lo depende de cómo vea los exámenes para que lo mande a cirugía a la jornada bueno vamos a tener que ponerlas de acuerdo ahorita después de cámara pero sí sí nos alegra bastante que hayan llamado verdad porque es como tener otra opción más verdad y de repente esa segunda opción sea mucho más rápido o más factible para los elementos exactos eso es lo que vamos viendo nosotros doña soy la que no va a estar tanto porque ayuda pues también era muy lentamente va y él como dije anteriormente en los vídeos el tiempo pasa y el dolor sigue avanzando y se agrava eso es lo que vamos fíjense que hoy estaba viendo cómo me tengo que cambiar a veces dos veces al día me estaba viendo que ya tenía otro adela sea más para arriba un logro es que a usted vio cómo estaba aquí en la orilla del glúteo es donde están los agujeros la salida y ahora ya se me hizo uno más hasta ahí cuando comienzan a arde arde y duele me imagino que esas molestias debe tener un clemento y como dijo el doctor allá este me imagino que usted come poco o no quisiera ni comer lamentablemente pues hay que hacerlo verdad porque si no también porque cuando tiene dolor casi que no quiere comer yo le digo coma tío leo porque cuando va uno tiene que comer para estar bien y él me dice no me dice dame solo tal cosa cositas así sencillas pero en sí comida en sí no quiere comer yo digo que por pena de el dolor que él siente le quita la ansiedad de comer porque solo de pensarlo verdad un clemente y es que fíjese que cuando voy al baño y voy a evacuar es cuando me comienzan los dolores me tomo una pastilla no me hace me tomo otra al fin se me va bajando y entonces me pasa lastimando y entonces me pasa lastimando y es cuando a veces voy dos veces o tres cuando me paso de comida entonces ya esas tres veces ya paso unas cuantas horas con dolor me tomo una pastilla no me hace me tomo otra al fin se me va bajando pero quiere ganas y por eso me alegro pues y le doy gracias a dios verdad porque porque él pone las maneras porque yo no sé cómo se enteraron ustedes verdad pues fíjese don clemente que gracias a las personas que ven los videos hay personas que se preocupan por ustedes verdad exacto y entonces una persona de ellos fue que se comunicó me mandó esa información la verdad que no me acuerdo cómo se llama la suscriptora pero fue a la que me mandó esa información ajá porque específicamente es para lo que él tiene la área de productología es y es de valorar esas jornadas como decía porque uff esas son rarísimas que las hagan ajá es raro aquí en guatemala es raro y muy costosas exacto y como dice don clemente todo dios lo va poniendo en el camino verdad y dios sabe por qué nos mandaron esa información por algo a decir ajá sí bueno nancy hoy venimos gracias aquí hoy venimos gracias a betty de houston don clemente le traigo 200 que sales en efectivo muchas gracias a mi eres 100 y 200 la suscriptora se llama betty 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 de houston pues a la seño betty de houston estoy muy agradecido con ella como he dicho siempre pues dios nunca se queda con nada cuando nosotros somos generosos pues dice la biblia que cuando uno ayuda a un uno de escasos recursos a dios le presta ese es el texto que que se lee verdad a dios le presta y él pagará el favor o pagará el trato entonces ya nos imaginamos verdad como retribuyo agradecido y a ustedes también por su gran preocupación y yo miro que ustedes trabajan pero pesoneramente verdad a modo de ayudar a las personas y los felicito porque no cualquiera puede ser tan altruista como ustedes gracias que dios me los bendiga no realmente para nosotros es un placer y un gusto verdad nancy sí ya que dios nos dio la oportunidad de emprender este trabajo tan hermoso y cualquier duda o sugerencia puede marcar el 54 70 89 55 y el otro 41 89 26 91 ay ya me lo aprendí bueno también 41 89 26 91 ese lo contesta nuestra compañera eunice estamos también en facebook en instagram como el guichapin y en tiktok también bueno clemente fue un gusto verlo yo les iba a decir algo ajá por ejemplo cuando fui al hospital hilario galil ahí entramos y nos hicieron el hisopado y ya no nos dejaron salir yo creo que ya se los comenté y no había llevado dinero o sea que tenía dinero pero en el banco como ahorita pues el dinero está en el banco allá hay bancos verdad yo sé que hay uno o había en el tiempo que yo estuve allá del parque al fondo para allá hacia la derecha pero no sé si todavía existía y se podría ir a sacar allá para no llevar de aquí verdad o ustedes creen que será mejor llevarlo de aquí bueno mejor lo comentamos por seguridad de nosotros mismos y la suya también bueno clemente no tenga pena ya sabe que nos dio gusto verlo y gracias y vamos a esperar esa fecha y nos vamos el jueves el jueves verdad no es exacto ahí sí que ya está fijada la fecha sí sí con la ayuda de Jehová que es es amoroso él siempre pone las las formas y dice la Biblia algo cierto por eso no debe uno de cansarse para las personas que escuchan o que ven los videos jamás nos cansemos de pedirle a Dios de orarle y de suplicarle lo que necesitamos porque Jesucristo puso un ejemplo de una mujer una señora que iba con el juez todos los días todos los días todos los días y él no le hacía justicia hasta que el juez se cansó de verla ahí entonces dijo hay que hacerle justicia a esa señora para que ya no venga verdad es un buen ejemplo dice en el evangelio de Mateo 7 7 sigan orando sigan buscando y hallarán sigan tocando y se les abrirán sigan pidiendo y se les darán entonces la idea es esa que no nos cansemos de suplicarle a Dios gracias bueno Nancy hoy si nosotros nos retiramos y seguimos con este la vuelta y